Este segundo encuentro regional de teatro universitario para nosotros es de mucha importancia para el elenco de la Universidad Nacional de Río Cuarto porque bueno, recibir a otras universidades y ser de alguna forma anfitriones en lo que es capacitación, talleres, charlas y lo otro también esto de generar un espacio de encuentro entre universidades es sumamente importante para nosotros. ¿Por qué ejes se ha planteado este encuentro para el día de hoy y mañana? ¿Qué temáticas se van a abordar? ¿Cuál es la propuesta? Bien, el eje en el que se gira todo el encuentro es teatro en la educación. Esta mirada de ver el teatro y la educación y todos los talleres y charlas giran en torno a eso. No solamente van a haber talleres sino que también a las noches hay producciones que vienen de las distintas universidades con obras de teatro en el teatro municipal. Así que, por ejemplo, bueno, hoy, esta noche abrimos nosotros a las 20.30 con una obra, Un Bicho y Dos Amores, sigue la Universidad Provincial de Córdoba y cierra la Universidad Nacional de Villa María. Mañana a la noche en el teatro municipal, 20 horas, abre la Universidad Nacional de San Luis y cierra la Universidad Nacional del Nordeste con una obra sobre la reforma universitaria. Y los talleres ahora a la mañana, a las 10 y media, abre una charla y taller de Ernesto Musano. A la mañana, a la tarde tenemos otro taller de la profesora Guadalupe Nera del Nordeste y mañana a la mañana tenemos una mesa redonda en donde se ha convocado este año a integrantes y representantes de distintos grupos de teatro de la ciudad de Río Cuarto para una charla sobre sensibilización y formación de espectadores. Por último, las presentaciones en el teatro municipal van a estar abiertas a todo el público, ¿qué costo tienen? Las presentaciones están abiertas a todo público y tienen un costo de 50 pesos.